La Comisión Nacional del Agua desde hace tres días está realizando acciones en el municipio de Minatitlán, Veracruz, debido al descenso del río Coatzacoalcos, haciendo represas dentro de la zona urbana de esta ciudad, con el propósito de que el agua vuelva a su cauce normal, por lo que cuentan con cinco bombas de achique, las cuales sacan un metro cúbico por segundo, por lo que al concluir con esta zona del malecón, continuarán en las zonas que presenten el nivel de agua más alto. Esto lo mencionó Pablo Alejandro Ruiz Ortiz, coordinador regional de emergencias de Conagua. Bueno, la Comisión Nacional del Agua desde hace ya tres días empezó a realizar represas dentro de la zona urbana de Minatitlán para devolver el agua a su cauce normal. Esto lo estamos haciendo a través de cinco bombas, que sacan hasta un metro cúbico por segundo o mil litros de agua por segundo, y estas son las acciones que están viendo. Como ya pueden ver, ya bajó en esta parte considerablemente el agua, y ahorita vamos a continuar recorriéndonos más hacia la zona más profunda del malecón para seguir realizando este trabajo. Cabe mencionar que se tiene previsto realizar estas acciones durante diez días, siempre y cuando el nivel del río responda como hasta ahora. Esto con el propósito de mejorar el panorama de Minatitlán-Veracruz. Es importante mencionar que la Conagua se encuentra potabilizando agua para todas aquellas personas que necesitan gozar del vital líquido. Realmente en diez días más, y si el río Coatzacoalcos continúa bajando a este ritmo, y una vez que tengamos ya listas todas las represas, estamos calculando que a lo mejor en unos diez días podríamos estar hablando de que podríamos sacar el agua de esta parte del malecón. La Conagua, aparte de esto, tiene plantas potabilizadoras, por ejemplo en Hidalgotitlán, aquí en la zona de Minatitlán, en donde estamos potabilizando para regalar el agua a la gente que lo necesita. Para TBS Noticias, tvsureste.com.